Bien, ¿cómo puedo creer? Buenos días, ¿cómo amanecieron hoy miércoles 10 de enero? Son las 9, las 8 y 40, casi 9 menos cuarto ya. Hola, mi nombre es Héctor García Rubio, vivo en Cuba, la provincia de Holguín. Le hago videos sobre la ciudad a las personas que manden la dirección. Por esto no le cobro nada a nadie. Esto es para todos los holguineros ausentes, dentro y fuera del país, que quieran ver un pedacito de su tierra, de la ciudad de los parques, la de la loma de la cruz, o donde hay un mirador, que hay un burro que toma cerveza, y quieran recordar sus calles, donde vivieron, donde nacieron, pues aquí estamos, a la orden. También quien quiera encontrar una casa, permutar, los ayudamos en todo lo que ustedes quieran encontrar aquí en Holguín. Solamente mándenlo a decir, y nos ponemos en función de eso. Este canal es para ayudar a todos los holguineros, todos los holguineros ausentes. Estamos aquí, en el reparto Nuevo Llano. En la calle 48, miren ahí el cartelito, allí en la casa, calle 48. Vinimos a hacer un videíto aquí. A la suscriptora. Ya le hicimos uno a su hija. Entonces Mabel nos contactó, porque su hija había quedado muy contenta, y ella también, con el videíto que le hicimos ahí atrás, de la terminal, el reparto de Santiago Esteban, me pidió esto. Ella vivió allá, pero dice que nació aquí. Entonces aquí estamos. Talle 48, reparto Nuevo Llano. Hola. Hola. Bueno, Mabel. Vi el número que me dijiste, está por aquí. Aunque estaba, todavía está el señor ahí limpiando. Bueno, no importa. Que tengas algo ahí del barrio, puedas ver todas las casitas. Bueno, suscriptores, muchas gracias. Ya pasamos de los 1520. Muchas gracias por seguirse suscribiendo. y sigan compartiendo. Den like, den me gusta. Como siempre, vean todo el videíto hasta el final. Esperamos la ayuda, eso. Este reparto queda detrás, de los albergues de ciencias médicas, cuando tú entras a alguien, para las personas que no, hace muchos años que ya se fueron, cuando tú entras a alguien ahí en la plaquita, están los albergues de ciencias médicas. Entonces este reparto queda detrás. Bueno, muchas gracias a los suscriptores, que nos recargaron el teléfono. Gracias a ustedes, podemos seguir haciendo videíto. Bueno, vamos a ver, vamos a darte una vuelta aquí en la cuadra, de nuevo. Entonces bajar, para que el viejito corra los ocho minutos. En la calle 48, del nuevo llano. Se van vendiendo fongo. Plátano burro. También se conoce. También le dicen en la Habana plátano. Pero está muy lejos de ser el plátano. Bueno, aquí las mañanas ya amanecieron soleadas. Estaba mirando las noticias ahí. Y en España llegó la nieve. Y una ola de frío terrible allá arriba. Y entonces aquí en Florida, hubo unos cuantos tornados. calle 48, calle 48, el nuevo llano. Bueno, bueno, la calle 48 sale atrás de los talleres de ómnibus. Miren, miren aquí los talleres. Miren, esos son los talleres de ómnibus. Nosotros seguimos por ahí y salimos a la carretera central, por supuesto. Pero bueno, estamos aquí en la calle 48. Volvemos. Para que ustedes sepan dónde es que estamos. Las personas se ubiquen en el lugar. También pueden buscar en Google Maps. Ahí ponen la provincia de Guine y buscan el barrio que ustedes quieran. El reparto. Y salen las calles también. Algunas, no salen todas las calles. salen algunas. Y así van a entender mejor. Principalmente para las personas que se fueron hace muchos años o a los extranjeros que nos ven de otros países y quieren conocer en Google Maps pues se dice ahí todos los repartos. y ¡Gracias! 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 bueno Mabel con esto si ya vamos a terminar aquí el video así que espero que te guste y que lo compartas ahí en familia de todas formas vamos a llegar hasta allá hasta la esquina para que las personas puedan saber más o menos donde estamos esta calle es la que pasa por el costado de los chinos los que están en el reparto Lenin donde hacen la feria bueno pues esta calle bueno Mabel para allá salimos a la carretera central a la derecha están ahí los dormitorios de medicina para acá queda el policlínico a la izquierda maria antonia volmey una primaria se dice semi-internado semi-internado maria antonia volvea ahí tienen el patio del semi-internado entonces aquí un círculo a la izquierda y ahí el mercado reparto Lenin ven y aquí está la feria de los chinos nosotros cogimos por esta calle por ahí para arriba que es la calle 48 bueno a todos pasen buen día y mucha salud para todos y saludos para todos los horgineros ausentes huyense